Hola amigos de Techcetera hoy tenemos otro producto de Belkin bastante interesante que se llama el Boost Charge UV Sanitizer Plus Wireless Charger que lo que hace es actuar como un agente sanitizante que lo que hace es reducir el número de microorganismos o en este caso bacterias que tienen o llevan varios dispositivos por ejemplo el celular las llaves la tarjeta de crédito entonces dada la coyuntura es bastante útil como pueden ver no usa químicos lo que usa son luces led precisamente para en 10 minutos limpiar el dispositivo de manera completa o en tres minutos hacer una limpieza parcial la marca afirma que limpia hasta el 99.99 por ciento de las bacterias lo cual es buenísimo se puede usar con ítems o elementos como el celular las llaves las tarjetas de crédito anillos y demás tiene un plus como lo pueden ver tiene carga rápida de 10 vatios lo cual es buenísimo porque se puede hacer al tiempo la limpieza o desinfección y la carga de una sola vamos a proceder a abrirlo para ver el contenido de la caja aquí está el dispositivo con su cargador o marranito de carga como generalmente se le conoce entrada de usb a vamos a dejar acá aquí abrimos el compartimiento como saben acá arriba carga y acá adentro sanitiza un botón y acá vemos la bahía entonces va de usb a usb c y aquí tenemos un cable un metro esos son los contenidos de la caja bueno y aquí tenemos las instrucciones vamos a darle una vista rápida la carga es de 18 vatios la total recuerden que la inalámbrica es rápida pero es de 10 vatios acá nos indica que debemos buscar precisamente la posición adecuada para las cargas además que tiene un led que va indicando cuando está haciendo bien el trabajo los dispositivos para limpiarlos no se ponen encima se ponen debajo en el compartimiento y aquí muestran las opciones en donde van desde tres minutos para hacer la desinfección parcial hasta 10 minutos para hacer la desinfección completa y el proceso en el cual este botón sirve para encender en el momento de abrir el dispositivo pues los rayos sube van a parar y hay que tener cuidado con los ojos pues no vamos a hacer el proceso entonces aquí tenemos un dispositivo que posiblemente tiene bastantes bacterias entonces lo vamos a poner en el interior un dispositivo grande fíjense que igual cabe y aquí empieza el led lo vemos es azulito está funcionando y ahora lo que vamos a hacer es cargar este recuerden que tiene una carga chi bueno aquí como tiene el protector de belkin pues efectivamente no vamos a ver pero acá ya si nos acercamos nos damos cuenta que efectivamente aquí está cargando es así de fácil si lo volvemos a poner nos vamos a dar cuenta que en el momento de ponerlo adecuadamente nótese aquí ya está la carga muy simple es un dispositivo fácil de operar y según la marca es muy seguro precisamente para el hogar para quienes lo usan para mantener los gadgets como las llaves, las tarjetas y el smartphone libre de bacterias esta ha sido la prueba rápida del Boost Charge UV Sanitizer Wireless Charge de Belkin un dispositivo bien interesante dada la coyuntura del COVID-19 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!